La defensa de un traslado Lo que va a ser una defensa de un traslado con dos vehículos Así como además personalidades y medios de comunicación es el más importante de los elementos y este factor en los centros penitenciarios seguridad y vigilancia en estos centros debe atender a los principios institucionales siendo necesario que nuestros agentes sean sometidos a un adiestramiento de actualización especializada destacando en ellos la profesionalización a fin de que se conduzcan éticamente con formación especializada de calidad y basadas en técnicas de operación y de seguridad y custodia en su andar se encuentra una amenaza ¡Amenaza, gente! ¡Apollo! 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 Ahí se lleva a cabo una maniobra de relevo en posición. Ejercicio número dos. Ejecutar. ¡Enemios, vete! ¡A bordar! ¡Cubra, cubra, cubra! ¡Cubra, retirada! ¡Cubra, retirada! ¡Cubra, retirada! ¡Cubra, retirada!